Buenas tardes, señorena. Buenas tardes, señorena. Buenas tardes, señorena. Buenas tardes, señorena. Oh, it's time to say goodbye in Napoli. Though it's hard for us to whisper Buenas tardes. Oh, with that old moon above the Mediterranean Sea. Oh, in the morning, señorena, we go walking. When the mountains help the sun come into sight. Oh, why not buy the wedding ring for your finger. And you buy a little jewelry ring. We stop and linger. And in the meantime, let me tell you that I love you. Buenas tardes, kiss me goodnight. Oh, para serra, señorena. Kiss me goodnight. Bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas edad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas clarinete! ¡Gracias! Gracias por ver el video.